Y atención a esto, la oficina de renta del Valle recordó las fechas para el pago del impuesto automotor y anunció la contratación de personal para mejorar la atención de los contribuyentes. Estas son las fechas estipuladas para el pago de impuesto automotor en el departamento. Las placas del 000 al 333 hasta el 31 de marzo, las placas del 334 al 666 hasta el 30 de abril y las placas del 667 al 699 al 29 de mayo, las motos de más de 125 centímetros cúbicos también hasta el 29 de mayo. Ante las quejas sobre la falta de personal para atender los contribuyentes, asegura el funcionario que ya están en proceso de contratación. La verdad es que estamos organizando precisamente ese tema para evitar el traumatismo para quienes vienen a pagar el impuesto. Quien no cumpla con el pago del impuesto automotor en las fechas establecidas podría enfrentar una multa de 137 mil pesos. Gracias.